Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cada vez yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió E mi silencio fue mayor Y en la distancia muiró Y había sin saber otro Lo que restó de nuestro amor Y en la distancia muiró Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muiró día a día Sin saber lo que es Y en la distancia muiró Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor te haces No te olvides de pensar Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muiró Y había sin saber lo que es Y en la distancia muiró Viva, 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 sin saberlo Yo hice esta canción hace mucho tiempo Y cuando la hice, cuando la escribí Seguro que la escribí con mucha alegría Con una emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría Pero canto ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor A mi madre, Lady Lava Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Lava, Lady Lava, Lady Lava y cuéntame un cuento Lady Lava, hazme dormir Lady Lava, Lady Lava Aplazame fuerte, hazme dormir Un beso otra vez, Lady Lava Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombros seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Lava, abraza mi fuerte, Lady Lava Y cuéntame un cuento, hazme dormir, Lady Lava Lady Lava, abraza mi fuerte, Lady Lava Llévame a casa, un beso otra vez, Lady Lava Llévame a casa, un beso otra vez, Lady Lava Gracias mi santo por el sol, otra vez Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquito Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Lava, abraza mi fuerte, Lady Lava Y cuéntame un cuento, Lady Lava Y cuéntame un cuento, Lady Lava Y cuéntame un cuento, Lady Lava ¿Qué será de ti? 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 ¿Qué? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué? 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 ¿3 No, 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 no. No, 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 no. Onde o bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada ano muda muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Até sempre Coração quer te encontrar Vem, que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada ano muda muito tempo sem você Eu não vou saber Sem você me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem Vem, vem, vem Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias Quanto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada ano muda muito tempo sem você Cada ano muda muito tempo sem você Se você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer O que você quer de mim, não me torture mais, não me faça mais sofrer, insistindo em me dizer, que pensa em mim demais. Quando você fica só, te preciso ouvir a voz, de quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. E quando eu digo amor, falar de amor, às vezes chora e mexe com o meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão, que acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci. O telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer. O coração dispara a mesma história, vejo acontecer. E a dor do lado eu digo alô e a você. E a dor do lado eu digo alô e a você. Quando você fica só, te preciso ouvir a voz, de quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. E quando eu digo alô e fala de amor, às vezes chora e mexe com o meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão, que acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci. O telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer. O coração dispara a mesma história, vejo acontecer. E a dor do lado eu digo alô e é você. E quando eu digo alô e fala de amor, às vezes chora e mexe com o meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão. E acaba nas semanas que você me esquece. E acaba nas semanas que você me esquece. O coração dispara a mesma história, vejo acontecer. E a dor do lado eu digo alô e é você. Nesses shows mais recentes, cada vez que eu me sentei nesse banquinho, eu sempre tinha um violão na mão. Um instrumento que eu toco, mas eu não toco. Eu toco pra compor, fazer alguns acordes. E de vez em quando me atrevo a tocá-lo em público. Com o piano, que também eu toco, mas esse eu já não me atrevo a tocar em público. Então resolvi fazer esse número com um instrumento que eu amo, que é o piano. E com um instrumentista que realmente domina esse instrumento de maneira fantástica. Um dos maiores pianistas que eu conheço em toda a minha vida. Wanderlei. Wanderlei. Wanderlei tem o coração nos dedos. Wanderlei. E... ¡Ah, no chico está ahí! ¡Galinha! Por lo que parece, el hombre que hizo este piano es un artista del backstage, de la coxilla, un artista que no aparece en el palco, pero que hace grandes artes. Y la equipo, no sé por qué, naturalmente que yo sé, pero no vale la pena decir, apelidó el rapaz de Zé Galinha. Este grande artista debe gustar mucho. Y está de parabéns por haber hecho este piano sonográfico maravilloso para nosotros. Es solo sonografía. La canción que yo escondí para cantar, la canción que hice con Erasmo hace muchos años, y Claudete Soares nos dio un suceso muy grande con esta canción. Y aproveito para ofrecer este número, con todo mi amor, a Claudete Soares, mi querida, Claudete Soares. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para cuál? ¿Puedo estar? ¿Para cuál? Los amores que he tenido han llenado de alegría mil Son recuerdos, son historias, sentimientos tan bonitos de asumir No se niega una pasión cuando está comprometido el corazón Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué El corazón Y todas ellas fueron algo especial, y fuimos tal para cual, fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor, es imposible comparar tanto amor A todas ellas le entregué el corazón ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesus Cristo. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Y ¡Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video ¡Suscríbete 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 Vamos a ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete Y ¡Suscríbete 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 Verdeiramente, si no es ese cara, está en la línea de ser. Ese cara, soy yo. El amante, la mujer, la esposa, la lora, lo que sea. Sí. La hice algún tiempo. Pero a mí me parece que la hice ayer. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. Que me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad. Y en un mundo calibrado, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Amada amante. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor que tú me has dado, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sofrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, das toda por amor. Amada amante, amada amante. Amada amante, amada amante. 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 Amante 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 amante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.